38 minutos, le va a pegar Lerda, se repasa el banco que tiene Deportivo Maldonado, lo tiene con la tarde, con mucho calor, con mucha temperatura, en el sábado de fútbol de Radio Nacional. Vaya en el Superclásico, a la 1 va la previa, a las 4 de la tarde va el partido, con Daniel Ordoñez, con el Vasco, y con una previa muy, pero muy larga, Juaco Pisa, estará el sombrerero, estará como siempre, el goleo Juan Andrés, un pierre, Martinsito, libera, Lea Hernández, para un partido especial, para el partido clásico que arranca a las 4 de la tarde, que va arbitrar Matonte, vino para Cotuño, sector derecho, logró tocar el balón, va disparando en corto para que se quede con Issa António, le toca para Ramos, 38 minutos, primer tiempo, no tiene grueso el placar del partido, la saca sobre el sector izquierdo para Ravica, ya va contra la tribuna de la palmera, marca en el fondo toma, le va pegando violento, largo hacia adelante, va cerrando en el fondo Sousa, se quedó con Issa, Sousa para el Tino Lima, Lima toca sobre el círculo central para Núñez, y no iba a entregar para Ramos, se va a quedar con Issa, abierto, va a Toledo, ataca Deportivo, 38-40, frena ahora, no tiene opción de pase, la va a sacar para Lima, Lima toca de primera para Ramos, Ramos que devuelve para Lima, parado, acá contra la tribuna preferencial, 38-40, está atando Deportivo, y vino para Cotuño, y Cotuño para Lima, se va quedando con Issa, vino para Cotuño, Mirga Meligro, se va a sacar al centro, Mirga Meligro, tiro contra el Estado, ¡gol! ¡Gol, caza! ¡Gol de Deportivo, de Deportivo Maldonado, entre casas y en contra, la hizo toda el Tino Lima, se la dio a Cotuño, que corrió, le dieron el callejón al espacio, sacó el centro contra el área, y creo que entre casas y el zaguero, la tocaron al fondo del arco, a los 39 minutos, abre la cuenta Deportivo, Deportivo 1, Sudamérica 0, por derecha estaba el negocio, por derecha estaba el negocio, pasó a ganar Deportivo. Fútbol azul y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Muy bien, movió la pelota el equipo Deportivo Maldonado, muchos toques en la mitad de la cancha, excelente los movimientos del Tino Lima, que fue siempre a buscar la pared, allí junto con el número 10, con Federico Ramos, que es quien distribuye el juego en el equipo Deportivo Maldonado, y les decía, hay problemas a las espaldas de Cayetano, hay problemas a las espaldas de Nicolás Rodríguez, ahí había encontrado el juego el equipo Deportivo Maldonado, muy buena triangulación por ese sector, un centro de la muerte a la última línea, y apareció Casas. Diego Casas en el segundo palo para mandarla a guardar, Deportivo Maldonado en 39 minutos, de juego aquí en Jardines del Hipódromo, se pone arriba 1 a 0. 45-10, vamos, hasta el minuto 50 juega con el cronómetro Deportivo. Está en radio, en esta fecha 9 que vivimos, sentimos, palpitamos para todo el país. Está ganando Deportivo 1 a 0, va a tener que ir a buscar Sudamérica el empate. Mañana a la 1 de la tarde, va a la previa a las 4, Nacional y Peñarón el Superclásico. Le va a pegar a esa pelota Lerda que se va a acomodar. Va a tomar carrera el arquero, 45-40. Levanta, violento, largo, sobre el sector derecho, va de arriba a Casas. Para mí me falta, dijo que no devuelve el fondo. Se tira en palo, mal hombre del Deportivo, vino para Casas. Se va a quedar con ella, dividió y perdió. Le va sacando a Costa, a Costa toca sobre el sector derecho. Vino largo para Camarda, engancha y se va, ha echado a Camarda, va a pisar a Larga. A ver qué hace, ahora frenador no hay nadie. Y va a robar de los santos. La tocan dos, y atrás vino para Camachón, sino para Costa. Está abierto en la derecha, Vanagüel va a sacar el centro. La tiró por bajo, el remate. Está, está a gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Pablo Caballero! ¡Gol! ¡Gol de la Yaza! ¡Gol de Sudamérica! Se abre el buzón de la ilusión de quedarse en primera. Fue al fondo, a Costa, sacó el centro. La terminaron de sacar. Rebotó en la pelota, le cayó a Caballero. Que estaba libre, que la tocó al palo derecho. Para ponerla al fondo de barco. Para que griten los buzones. Se abre el buzón de la ilusión de seguir peleando. La gente empujaba afuera. Y Caballero, Caballero, Caballero. Lo empata. Uno a uno está el partido. Fútbol azul y sombra llegando a todo el país y el mundo. Y a base de esfuerzo, a base de ganas. A base de no querer dejar pasar una oportunidad de seguir sumando. En la tabla de posiciones, en donde sabe que está realmente complicado. Había tirado todo el equipo arriba, el Ronco López. En las variantes ofensivas, que eran lógicas porque el partido se iba perdiendo. Y porque se iba complicando en Jardines del Hipódromo. Al como sea, fue Sudamérica. En los descuentos apareció entre muchas piernas Caballero. Con cabeza fría, la rodilla que trepó por izquierda. Definió y empata el partido.